Buenas noches, yo soy DJ Steffi, tengo 14 años, soy de aquí de Barranquilla, soy estudiante de Johansson, no soy tornamecista, pero para allá voy, espero que les guste. Mike Bahía No perdamos tiempo y bésame, déjame entrarte, te descuento que quiero contarte, todas esas noches, llevo pensando. Mike Bahía No perdamos tiempo y bésame, no soy de aquí de Barranquilla, soy de aquí de Barranquilla, soy de aquí de Barranquilla, soy de aquí de Barranquilla. No perdamos tiempo y bésame, no soy de aquí de Barranquilla, soy de aquí de Barranquilla, soy de aquí de Barranquilla, soy de aquí de Barranquilla. Yeah, baby, man, yo sé lo que te enciende Te blande a mí y el mimo te prende Pasas de ser fría caliente Lo vemos en mi casa muy frecuentemente Disparo mi beso, mátame lentamente Vive el día de hoy, fásame tu energía Te salmas libres en sintonía Y yo soy tuyo y tú eres mía Si tú te fueras, ¿qué falta me harías? Let's go Uh, sabes que eres tú En la que cumplimos como tú no gustar Somos un bares y de eso no hay duda Let's go Gala, 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 guaynán, gurú Gala, 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 guaynán, gurú La gala, gala, guaynán, gurú Voy a echar el tema que Ponme la mano aquí, Catalina Que la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina Que yo la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina Si no yo me voy a morir, pima mía Ponme la mano aquí, Catalina Que yo la tengo, tengo mi fría Catalina, Catalina, gala, other than lava Plano de la lava, lava, put a describe Penny, money man, dem, she wine and grinder She ha de killer, man, dem, killer When you see the Catalina, say you clean a game tough Big body girl, money be tough Kill you with a wine, oh fine, oh Deal girl, duff, 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 duff Love no se mejor sitio para compliar el amor No, no, no Me jugaré todo para que conmigo se dé un show Nena, a ver No llegué sola en busca de ti Ya me imagino lo que vamos a hacer Si te andas sola en busca de mí No lo sé Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Wrap on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed should smell like you Maybe they're discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body Miroir, dis-moi qui est le plus beau Quitte à revenir au mégalo Viens donc chatouiller mon ego Allez, allez, allez Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Quelle mort je suis pas ennée Je suis bien dans ma vue Allez, allez, allez Goûter à tes roses Tant que je la pose Dis-moi qui est le plus beau Allez, allez, allez Allez, allez Me parece que es mal Hay algo en ti que no es normal A mí ese algo me encanta Me parece super especial Se ve que no le gusta lo material A ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más Ella pide Y no conoce el final No te dejo de mirar A ella parece que es mal DJ, se quedan 30 segundos 15 4 4 Tres, dos, tiempo Ella era DJ Sefi